La persona que te dijo que no se puede estar en dos lugares a la vez no tenía razón En este video te vamos a mostrar que si se puede Aborchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta Ahora mismo nos encontramos en la provincia de Limburg La cual tiene una parte en Holanda y una parte en Bélgica Y no solamente eso, para no ser más específico nos encontramos en Hagensklaes Y aquí se encuentra la frontera más complicada del mundo Aquí lo único que divide estos dos países es una sola línea Aquí se encuentra Bélgica y aquí se encuentra Holanda Imagínense ustedes que una casa está aquí Pero que justamente por el medio le pasa esa línea que divide estos dos países ¿A quién le pagan los impuestos? Bueno, este país lo que ha estipulado es de que, por ejemplo, si la puerta queda a la parte de Holanda Entonces esa casa le paga el impuesto a Holanda Ahora, si queda en la parte de Bélgica, se le paga a Bélgica Pero, ¿y qué pasa entonces si la línea cruza justamente en el medio de las dos puertas? Ahí se pone aún un poquito más complicado Porque entonces lo que ellos dijeron fue En caso de que esto pase, tanto personas como del gobierno de Bélgica Como del gobierno de Holanda Se sientan con la persona que vive en esa casa Y la misma persona puede entonces decidir a cuál de estos dos países le pagará sus impuestos Cuando empezó el tiempo de la pandemia, en este pueblo hay una tienda holandesa que se llama Seiman ¿Qué pasa? Que esta tienda está simultáneamente entre los dos países Cuando cerraron, cuando hubo un cierre total en Bélgica La mitad de la tienda que quedaba en Bélgica estuvo cerrada Mientras la mitad de la tienda que quedó en Holanda permaneció abierta Y esto se convirtió en una noticia increíble Increíble Y quizás tú no eres la única persona que se esté preguntando ¿Cómo es la seguridad fronteriza? Pues te cuento Hay algo que se llama la zona Schengen Esto significa que 26 países aquí en la Unión Europea Se pusieron de acuerdo para facilitar el tránsito entre estos países vecinos Esto significa que como ves yo estaba en Bélgica y ahora estoy aquí en Holanda Y aquí en esta lista que estás viendo ahora mismo Son esos países los cuales pertenecen a esta zona Créanme, es bastante fácil entrar y salir, no te vas a dar cuenta Y para dejarlo más claro De este lado se ve Bélgica así Y justamente ni a 200 metros caminando De este lado se ve la entrada a Holanda También viví a la frontera para decirme beneficio de las cosas positivas de cada país En la parte donde vivo hay personas que van a Holanda A comprar en algunas tiendas que allí son más baratas Mientras que las personas que lleven en Holanda van a Bélgica A comprar cosas que en Holanda no pueden encontrar O que en Holanda son menos baratas Ahora mismo estamos con Stephanie Ella vive en Bélgica hace unos meses Y nos está enseñando el supermercado Stephanie, tú que has vivido tanto en Holanda como aquí en Bélgica Tú nos puedes decir cuáles productos son más económicos aquí en Bélgica Mira, hay una cierta diferencia Quizás no es mucho Pero ya que yo he vivido en Holanda y en Bélgica Un ejemplo de los pañales Los pañales del albergén son más baratos que el albergén de Holanda Las toallitas húmedas, la leche Ciertos yogures, ciertas cosas Que son precios más económicos que el albergén de Holanda Me he fijado que el jamón y el queso Hay precios más bajos en ciertos jamones, en ciertos quesos Que en Holanda no Ella me estaba diciendo que hay un especial que no está en Holanda Tú compras, digamos, un rat de tortilla Que está al precio normal Y te regalan cinco guacales Bueno, en lo que se refería Stephanie es a eso Si usted se compra una mermelada, usted se lleva gratis cinco panes Esto está buenísimo, está buenísimo Todo lo que sea gratis nos lo llevamos Ya, los precios de acá en Bélgica son comparables con el Lido Aquí los precios en Bélgica son mucho más baratos Y mucho más accesibles que los precios del albergén en Holanda Vine a vivir también por cuestión de trabajo Actualmente estoy trabajando en Bélgica Pero tengo proyectos a futuro y me tocará moverme a trabajar a Holanda Pero seguiré viviendo en Bélgica Por lo cual es más beneficioso trabajar en Holanda y vivir en Bélgica Es más beneficioso porque los salarios en Holanda son un poquito más altos En comparación a Bélgica Y en Bélgica la vida viene siendo más barata Es decir, entonces ya Por esa parte me conviene Conviene a todos los trabajadores transfronterizos En Bélgica se puede hablar tres idiomas En esto están lo que es el francés, el holandés y el alemán Esta libertad de idioma está consagrada en la constitución Esto quiere decir que en la calle, en tu casa, donde quiera que tú estés Puedes hablar el idioma que quieras Bueno, aquí estamos en un bosque En Lomo Y es un bosque bien grande Bueno, de hecho Brabant Es reconocido por sus bosques Sus lagos Y todo ese tipo de cosas Y sus lugares montañosos Ahora mismo estamos como a 10 minutos Caminando De una torre Donde no puede pararse Y puede ver toda la zona Completamente desde arriba Así que vamos a caminar para allá Y se lo voy a mostrar Así se ve la torre Aquí estamos en Sahara Lomel, señores Y aquí tú puedes encontrar de todo Primeramente tienes un lugar que hace referencia al nombre Que te hace realmente pensar que estás en un desierto Pero en miniatura Y aparte de eso encuentras lo que es un bosque grandísimo Que nosotros estamos caminando Y realmente no sabemos dónde empieza ni dónde terminamos Bueno, dónde empieza sí porque entramos Pero no sabemos dónde termina Y también encuentras lagos Unos lagos verdes Tirando a semi-transparentes, señores Caminar por aquí es una hermosura Es una ley Subir esta torre no es nada fácil Es bastante alta Y al principio no se siente Pero mientras más alto tú vas Más lo vas sintiendo Bueno, aquí al final llegamos a esta torre Aquí, señores, se pueden ver todo Todo el paisaje está durísimo Miren eso, miren eso, miren eso Y el clima hoy se ha aportado, mira Chulísimo Es súper raro porque Nosotros hace como unos 3, 4 días Estábamos todos abrigados Con frío, con nieve, no sé qué Y hoy estamos que nos estamos quitando todo del calor Qué locura este clima, eh Teníamos que venir y vinimos, señores Estamos aquí en un carril de bicicletas Así como la escuchan Este carril cumple con 700 metros de largura Y con 10 metros de altura Aparte de eso, lo sostienen 499 tubos de acero Pero no es todo O sea, ellos tienen una seguridad increíble También tienen una malla que lo cubre totalmente Para que los ciclistas en una curva No vayan a tener un accidente Y todas las bicicletas van a una sola vía O sea, que tú no te vas a esperar tampoco Un ciclista en vía contraria No solo en Holanda hay bicicletas Aquí también, por lo visto La bicicleta es un punto muy especial en este país Y hablando de bicicletas Si quieres ver el parqueo más grande de bicicletas Está en Utrecht, señores Obviamente en mi ciudad Mírenlo aquí Que lo salemos poniendo por ahí Para que lo vayan a ver Y como si ya no fuera complicado Nos fuimos a Valls Ese es el punto más elevado de los Países Bajos Estamos hablando de 322 metros sobre el nivel del mar Donde se reúnen las fronteras de Holanda, Bélgica y Alemania Así mismo Aquí estás con un pie en tres países al mismo tiempo Este lugar tiene un valor muy significativo Por tratarse del punto donde se unen las fronteras de tres países A esto se le llama Trifilio De forma que a su cima Se le da el nombre de Drilandenbund Punto de los tres países En irlandés O Drilandenrek En alemán Bueno, algo así Entre el 1830 y el 1919 Fue incluso un Finland Punto de cuatro países Y aquí nació lo que es el condominio de Moresnet Este fue un pequeño condominio De cerca de 3,5 kilómetros cuadrados Que existió debido a que estos países No lograban ponerse de acuerdo Sobre a cuál de los tres países pertenecía Decidiendo por tanto Convertirlo en un territorio neutral Con soberanía compartida Luego de todo esto Se encontró en Moresnet La famosa mina de Altenberg Esto trajo un problema monetario Ya que en ambos países Querían disfrutar de este beneficio Hasta que en el 1816 Se encontró una solución El pueblo de Moresnet Estaría en el reino de Holanda El de Neue Moresnet Quedaría en Alemania Y la zona entre los dos pueblos El pueblo de Kelmis En cuyas inmediaciones Se encontraba la mina de zinc Sería neutral Estableciéndose una administración conjunta Entre estos países Volviendo al siglo XXI Durante tu visita a este lugar Encontrarás algunas atracciones Como tomar un agradable paseo O disfrutar de la vista Desde las torres de observación Su atractivo turístico Sin duda es el Gran Laberinto Descubre el laberinto más grande De los Países Bajos El Punto de las Tres Fronteras Está abierto las 24 horas del día Y es gratis Solo pagas si quieres acceder al laberinto Adultos 5 euros Niños hasta los 11 años 4 euros Y niños hasta los 3 años Son gratis El área también cuenta Con un parque infantil Y un restaurante con terraza Y si quieres saber más Cuánto cuesta vivir en Holanda En comparación con Bélgica Suscríbete Y nos vemos en la próxima ruta